el retren militar del poblado miguel alemán presenta en estos momentos una fila de camiones de carga de aproximadamente un kilómetro y medio los camiones trailers y maquinaria pesada se encuentra al inicio del estado de baja california pasando el puente del río colado como usted puede observar es larga la fila tiene que esperar horas los conductores de los camiones para que puedan llegar al filtro que mantiene de manera permanente el ejército mexicano con la finalidad de detectar drogas armas de fuego y explosivos